El próximo 4 y 5 de junio se celebra el primer Rally Sprint de CEGIN, el cual transcurrirá por la carretera de Burete teniendo salida en la Gran Vía. El próximo 4 y 5 de junio se celebra el primer Rally Sprint de CEGIN, el Rally se va a desarrollar en esos dos días, el 4 por la tarde principalmente va a ser en la Gran Vía de CEGIN donde se van a exponer todos los vehículos participantes, se van a hacer las verificaciones pertinentes por parte de la Federación Murciana de Automovilismo y el domingo va a ser la carrera, la cual se va a desarrollar en la carretera de Burete, la que todos conocemos que va hacia La Paca y también la salida va a ser ralentizada desde la Gran Vía donde van a estar los coches, donde va a estar el preparque y donde también se va a hacer la entrega posterior de trofeos al término de la carrera. Pues espera que cerca de un centenar, además esta mañana he tenido una novedad por parte de la Federación de Automovilismo en la cual van a traer también una veintena de vehículos históricos de Rally que van a venir a CEGIN, van a participar en el mismo pero no van a competir junto con los otros, lo único van a estar expuestos, van a participar también en la carrera pero en otras pruebas distintas. Para más información sobre el recorrido y la carrera se puede hacer desde la web farmu.es ¡Gracias!